El Pasaje Comprado Tres meses, cuatro meses, tiempo, 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 tratando de agarrar la cita La cita y no pude y por último nos tocó acá Poder ingresar al sistema y conseguir una cita Eso era todas las noches, durante todos los días de la semana Porque en aquel entonces no había horario Apostillar documentos se ha vuelto tan esencial para los venezolanos Como solicitar el pasaporte o sacarse la cédula de identidad La creciente migración de ciudadanos por la crisis que atraviesa el país Ha sido la causa de ello Sin embargo, un cúmulo de irregularidades complica actualmente este proceso A cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores Que será tratado en esta entrega de una serie de reportajes especiales De una alianza entre Venezuela al día y BP y TV Por la cita normal de registro Imposible desde febrero para acá Ojo, me salía cita para Caracas Pero a mí no me interesaba venir a Caracas Porque yo no soy, yo soy el interior del país Sencillamente metiéndose en la madrugada En horas de la noche En los portales Sin embargo, bueno, es algo como de suerte Aproximadamente desde diciembre Desde diciembre intentando, intentando A veces la página no abría A veces me cargaba todos los datos y nada O sea, se caía en el momento Según tengo entendido Hay personas que lograron pedir la cita Y meten los documentos en los registros Y se los han rebotado Y les ha tocado venir para acá en última instancia Es un caos total En medio de las múltiples denuncias Para acceder al sistema del portal Del Ministerio de Relaciones Exteriores Las autoridades establecieron un horario específico Para solicitarle las citas Comprendido entre las 6 de la tarde Y las 6 de la mañana En vista de que la medida no funcionó al 100% Fue activada la postilla Express Cuyos únicos requisitos Son acudir a la sede de la Cancillería en Caracas De lunes a jueves a las 7 de la mañana Llevar el boleto aéreo con sello humo de la aerolínea La cédula de identidad Y cada documento con su respectiva estampilla De 0,5 unidades tributarias Y aunque para algunos usuarios Esta resulta ser la mejor opción No todos han corrido con la misma suerte Si, si está funcionando por lo menos Con 3 días hábiles Aunque ellos ponen las reglas Que ellos les dan la gana Cada 2 días las andan cambiando Entonces vine 3 veces Entre la semana pasada y esta Y me rebotaron 2 veces Por lo menos yo vine el lunes Y dicen 5 días hábiles Antes del día del boleto Y nos regresaron Porque ellos pusieron 3 Me regresaron para el miércoles Y el miércoles si apostillaron Con los 5 días hábiles De verdad que Porque yo por lo menos vengo de Valencia Tuve que regresar Gastar un pasaje Buscar efectivo Que está difícil Es difícil Lo que más se le hace fácil a la gente Es ya tener su pasaje en mano Y venirse Y es súper rápido Obviamente la cola Es larga Son muchas personas las que están viajando Pero después de que estás allá Dentro del proceso Es súper rápido Y ya para retirar Ya la cola está arrancando Y ya estamos a punto de salir Como quien dice Ciudadanos que no cuentan Con el tiempo para trasladarse U otros Que no tuvieron la oportunidad De optar por estos recientes métodos Y debieron salir del país Sin sus documentos Acuden a un gestor Esta figura cada vez más popular En la Venezuela actual Puede cobrarles Desde 5 millones de bolívares Por varios documentos En una misma cita Que serán entregados en 15 días Hasta 8 millones de bolívares Dependiendo de la premura Incluso Pueden cobrar en dólares Si el usuario Ya se encuentra en el exterior Y el precio De lo que cobrarían en bolívares Sería calculado Al cambio del dólar paralelo Las estafas También están a la orden del día Y supuestos gestores O mafias Pueden cobrar 40 millones de bolívares O 500 dólares Y desaparecer Cuando conseguí un gestor Entre muchos Que me han recomendado Que varían los precios Entre Algunos cobran en dólares Otros Conseguí hasta una señora Que cobra 40 millones Hemos conseguido Entre 10 millones 8 millones Conseguí una señora Que cobra 6 millones 500 Ok Entonces conversé con ella Y es que Intenté gestionar El proceso Que yo requiero Con la señora Y ella hasta me indicó Que de yo Este Llevarle más personas Para que puedan hacer El proceso Directamente con ella Ella me bajaría El precio Ella tiene una persona Adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores Con lo tal Que es el que le Que es la persona Que me ayuda Con Con la Con el proceso De activar La cita en la ciudad Que Que ella le indique Como yo no trabajo Por cita Yo no No hay un límite De documentos Que yo pueda tramitar Por operación Por así decirlo Yo puedo Apostillar Todos los documentos Que el cliente Necesite Y No hay problema Con eso En cuanto a la cantidad De documentos Si existe un acuerdo Con los funcionarios Del Ministerio De Relaciones Exteriores Ya que Ellos son los que Al final Hacen Hacen todo Toda la gestión Uno simplemente Se encarga De captar clientes De buscar clientes Y llevarle los documentos A ellos Si conozco De redes Y mafias Con funcionarios Y otros gestores Y ellos trabajan De la misma manera Que trabajan conmigo Ellos Al igual que yo Captan clientes Buscan clientes Y sinceramente Desconozco Si hay altos funcionarios Involucrados Pero yo supongo Que si Los contactos Que yo tengo No van a ser eso Sin autorización Del GUN Superior Y eso Siempre es una cadena Las denuncias En torno al colapso Del procedimiento Para postillar documentos Se realizan a diario Sin embargo En la dirección de prensa De la Defensoría del Pueblo Nos informaron Que ninguna de estas Había sido notificada Formalmente Ante dicha instancia Desde la Asamblea Nacional En cambio La Comisión de Política Exterior Se encuentra recopilando Todos estos elementos Que atentan Contra los derechos ciudadanos Nosotros lo único Que estamos haciendo Es recopilando denuncias Tratando de subirle El nivel Ante la opinión Pública Para que no quede Impune En la opinión Pública Y se está levantando Por supuesto En la Comisión De Política Exterior También en la Comisión De Política Interior Se levantan los expedientes Y algún día Esos expedientes Van a tener Un valor jurídico Porque bueno Efectivamente lo tienen Porque la Asamblea Nacional Está en todo su derecho De controlar el Ejecutivo De legislar Y de funcionar Como un espacio Para el foro político Público Y para la denuncia El Estado Está colapsado Digamos Nosotros estamos Frente a un Estado fallido Los empleados públicos No van a trabajar Y si van Una vez o dos veces A la semana Cuando llegan No hay efectivamente Materiales para hacer nada Porque el gobierno Desde el momento En que decidió Intentar desaparecer La Asamblea Nacional La Comunidad Internacional Le dijo Mira Nosotros somos Personas legalistas Y la Constitución Establece Que los créditos Y los empréstitos Tienen que ser Firmados por la Asamblea Nacional Entonces Bueno Efectivamente Se le cerraron Los mercados internacionales A los policías Nacionales Bolivarianos Y a los miembros De las Fuerzas Armadas Nacionales Les están quitando Su pasaporte O no se los están Expediendo Para que estos señores No tengan capacidad De pedir la baja E irse del país Lo mismo está ocurriendo Con los empleados públicos Lo mismo está ocurriendo Con Bueno Con mucha gente A la cual el gobierno Considera que Son como Una especie De esclavos O sea Lo que está ocurriendo Por ejemplo Con el tema De las Fuerzas Armadas Y con el tema De las policías Nacionales Del SEBIN Del DIGESIN De todos los cuerpos De seguridad Es que No tienen acceso A pasaportes No tienen acceso A documentos migratorios Porque el gobierno Considera que Si tienen pasaportes Se van del país El gobierno de Venezuela Ha reiterado En varias oportunidades Que le importan poco Las cifras de migración Sin embargo Demuestra lo contrario Con cada acción Que imposibilita Que los venezolanos Puedan agilizar Sus trámites Obligándoles a continuar Viviendo una crisis Que ha sido ocasionada Por sus propios mandatarios Para Venezuela al día Y BPI TV Rayli Luján